Con gran éxito nuestra institución participó en la competencia de hembras de la raza blanco orejinegro realizada en Corferias en la ciudad de Bogotá, donde nuestros ejemplares tuvieron excelentes resultados en donde se resalta la competencia de 15 a 18 meses de Brida 20032, quien ocupó el primer puesto y Candy 20034, quedó de campeona intermedia reservada. Nos encontramos en Agroexpo, en Bogotá, en la participación de los caprinos y los bovinos. Pienso que venir a Agroexpo es darnos a conocer a nivel nacional los proyectos que estamos haciendo en este momento desde la Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y la participación ha sido muy buena. Trajimos 13 caprinos, de los cuales ganamos 11 animales. De igual manera, el proyecto caprino de nuestra universidad logró exitosa participación gracias al excelente cuidado de sus ejemplares, de los cuales se destacan dos primeros puestos, además, primer puesto y campeona joven. Asimismo, primer puesto en categoría. Pienso que nos fue muy bien. Casi todos los animales ganaron cintas. Ganar cinta en una exposición como la de Agroexpo es muy reconocido a nivel nacional. Entonces, estamos contentos y poniendo en alto a nuestra Universidad Francisco de Paula Santander, a nuestra Facultad de Ciencias Agrarias y del Ambiente y a nuestro programa de zootecnia a nivel nacional, mostrando este tipo de explotaciones que tenemos en nuestra universidad. De esta manera, Agroexpo se constituye como el escenario que aporta al desarrollo de la industria agropecuaria del país y por supuesto, nuestra universidad dejó su nombre en alto como es de costumbre en este evento.